Marcamos la pauta en información. Bueno, para mí se me afecta este evento lo máximo porque pues soy productor y como productor pues me enorgullece de ser representativo de esta hermosura, de estos abacates que son los que producemos, para mí es muy importante esta feria. Pues yo creo que la calidad es la número uno. La calidad, tenemos el aguacate, el mejor aguacate con todas las características para hacer una exportación y que se echen una vuelta aquí a la feria del aguacate por tercera edición, tercer año que se hace la expogida de la venta de aguacate y trucha de aquí del municipio. Para nosotros pues es muy importante que asistan y que nos visiten, que conozcan nuestra calidad de fruta y podemos, para poder negociar, ya que tenemos, contamos con una buena cantidad de fruta. Le puedo decir a lo mejor que ahorita en la temporada de agosto tenemos un promedio de 100, 150 toneladas. Para el mes de febrero tenemos, ofrecemos un promedio de 200 a 300 toneladas. Pues ahorita le estamos ofreciendo empapelada, trucha empapelada, frita, el mojo de ajo, jahueyana y pues ceviche también vamos a traerles primeramente Dios mañana, el día de mañana vamos a traer ceviche y este, algunos otros filete también puede hacer mañana. Para mí es algo que a lo mejor nos ayuda a los productores, tanto como a los aguacateros, como a todos los que traen artesanía, a nosotros como trucheros, pues es una gran ayuda pues para venir a ofrecerte nuestro producto. Pues yo les hago la invitación que se acerquen aquí a probar esta deliciosa trucha, este, pues ahora sí que es una trucha de buena calidad, que pues la mera verdad, este, nos encontramos acá por el, este, San Juan Soconusco, ahí nos ubicamos, es una trucha, este, pues fresca, como ustedes verán, es la trucha fresca, aquí la traemos ahorita, está viva, fresca pues, y este, es empapelada.